¡Suscríbete al canal! La energía oscura pulsa con violencia Investiga el portal Ya estaría y va a salir un MVP Es uno de los MVP del juego Vamos como mediación de la historia Bueno, bueno, bueno Es un ciclo, ¿no? O algo así Es la ayuda del científico Así que aquí tenemos que esquivar y darle Todo Vale Activamos todas nuestras habilidades Llegamos Llegamos el mana Aquí podemos tener buenas hostias Llegamos habilidad, mejor poder Vamos a forzar Vale, podemos lanzar mana también De lejos Entonces lo pegamos la delta y Vamos, toma por saco Hace bastante daño, ¿eh? Los MVP siempre No aparecen aquí en el Black Desert ¿Cuánto quitan? Mune, backtack Crítico, crítico Toma por saco Bueno, 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 bueno Levanta el disco porque Revienta, ¿eh? Vale, me estoy quemando, tío No sabía que el juego Es de nos atacar Es de nos daño Ok, 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 sí Vale, movemos Curamos Está loquísimo Vamos a curarnos porque así nos acaba de meter una Vale, vamos a darle una paliza Vale, vale, vale Ya lo tenemos en daño rojo, ¿eh? Vida roja ahora sí se va a notar cuando le bajemos vida A tu casa, chaval Vámonos, ha reventado, ¿eh? Sí, bueno, yo compito Interactos con el portal y derrota al ayudante científico loco Ya estaría Invoca el espíritu Vale, invocamos a nuestro espíritu ¿Ves cómo quitarle el caramelo a un niño? Demasiado fácil para tanta cosa Qué decepción Vale No, toda esta de la misión Experiencia de habilidad Experiencia Dos unas Malignas Cuatro azules oscuras Vale Yo soy completado en nombre de la misión jefe Vestigios del científico loco Ya estaría Comentemos a nueva misión Vamos a correr la voz de nuestras alzañas Por aquí hay gente con buenos contactos Calvion Calvion, ¿eh? Calvion, ¿eh? Ya estaría La nueva misión greco El comerciante de cristales oscuros Vale, la volvemos a seleccionar para ir en curso Salimos Salimos Y ya tenemos periodo oscuro Y periodo oscuro no sé qué Gestión de nodo De Baba Vamos a ver qué nos dice esto Soy un humano Ya descubrí el laboratorio de Mane Siguiente Vale, ya estaría Salía Es que estamos en zona de combate parece Casi que es un nivel 5 Vamos a checar nuestro Vale, ahorita volvemos a la Calv Nivel 6 Vale, vamos a ver Quítate, por favor Los tipos como Storman, ¿eh? Vamos a cargarnos unos cuantos Tu casa, chaval Tu casa, los tres No van por saco Vale Hay que bajar por aquí No tengo conocimiento Desde el psico loco Giramundos Puedes aprender una habilidad Vale, ahorita no voy a aprender la habilidad Porque estamos en zona de combate Tu casa, chaval Vale, vamos a guardar el alma ¿Por dónde me dice que es? Por acá Oh, vale, vale Es que venimos de arriba Entonces es un laberinto aquí Básicamente Flipas, ¿eh? Por aquí Que hay águilas Ya estaría Este tío Vale Bueno, bueno Me cago en todo Vale Me siguen, vale Me siguen, vale Es que los voy a reventar Todos Tu casa Podemos atacar de lejos Tu casa Curamos Vale, guardamos la arma Aquí hay yo Toma por saco Mapillo, doro Tenemos objeto Líquido verde brillante Vale Vamos gente Vamos a dar un momento El aguante Ok Esto puede explotar Me cago en todo Te voy a reventar la vida A la señora Tu casa Todos Toma por sacudir Con su miento Ok, ya Tío, es que déjenlo en paz A ver Nos curamos Y por aquí Es un laberinto Para salir de aquí Es un juegazo Black Desert Bomba científica No me lo estoy creyendo Toma por saco Los buenos que puedo atacar Dele con esta habilidad Ya está Ya está Ya está Ya está Nos movemos Gente Vale Mi traje tan triste No va por saco Es que hay enemigos Por todas partes Vale Aquí podemos hacer viaje rápido No te expandes Estos aquí acostados Me cago en todo Vale Ya somos nivel 45 Y me di cuenta que subí Vale Vamos a avanzar Gente Al movimiento Con el greco Girda Está No sé Que tan lejos esté Pero ya aquí podemos avanzar Sin estar peleando Porque imagínate Para eliminar Todos estos enemigos Como que no Estamos en zona Tranquila O más o menos Aquí son las jimelas Que debo Bueno Eso no lo vieron ustedes Pero es un juegazo El blacklist Mundo abierto Pin y pan Este Demasiadas Demasiadas ciudades Reinos Una locura Vale Vamos a avanzar Hasta el punto Sería como el gameplay 3 o 4 Que subo al canal ¿No? Entra en una zona De combate No sé Mis pibes me molan Están Casi me reventaba También de repente Como queda Algún Que otro Jalón Porque es un juego Donde hay miles De jugadores Vale Tiramos Super velocidad Vamos a tratar Con un cargaje Perdón Avanzamos Y Hoy se viene Assassin's Creed Valhalla Ahí está el punto Gente Vamos a tener que ir Un greco Girda El comerciante Que cristales oscuros Esto va a estar guapo Porque aquí En los cristales oscuros Es para mejorar El equipo Ponerle gunas Este Engrasar Y pues todo eso Así que nada Vamos a avanzar Rápidamente Estamos muy cerquitos Aquí en el castillo este También estamos En la cantera De Kepland Pim pam Toma esto De resablo ¿Qué quieres con? Arriba Greco ¿Qué pasa Greco? Hablamos con él El comerciante De cristales oscuros Completado Ya estaría Vale Terminado misión Nombre de la misión Greco Comerciante Ya estaría Misión principal Inteligente Continuamos Esto no lo vamos a leer Que más o menos Ya sabemos Cómo va El juego Objetivo Nueva misión El mercador inteligente Y pues nada Vale El mercador inteligente Encuentra Marco Faust En Kepland ¿Por qué no salgo por aquí? Vale Tengo que aquí Dar toda la vuelta El punto Lo tenemos aquí A la derecha Sí, sí, sí Pero es que para subir Hay que dar la vuelta Y buscar una zona De altura Escalar No te puedes meter Así de a saco Vale Estamos en zona Seguro Ahora sí Vamos a ir La montaña Y arriba Tendríamos A Marcos Fausto En el kit A la derecha Tenemos todo Lo que Tracó a la gente Que necesita ayuda Para tal Misión Etcétera Ahora Aquí vamos Aprovelocidad Y arriba Aparece Todo lo que La gente Hace Solucional Ocurre Vale Aquí estamos Con Marcos Fausto Ey, pero que pasa Marcos Fausto Misión Principal Irracional No sé qué Vale Aceptamos Nueva misión El señor Irracional Vale Habla con Fiori Ya estaría Tenemos la misión Misión principal Sombras de Kepland Vamos rápido Salía Salimos Dando las piedras Y hay que ir a Conversar con Greco Y ir a Sobre el negocio Trapestio Está un poco Lejillo Sé pero Este Voy a ir viendo A ver si son Misiones Principales No Estas Son Misiones De la sombra Tengo también Un mundo Por conocer Alidad Oscura Vale Tenemos Pedienzos Esos Vale Estamos haciendo El Mercader Inteligente Amenaza Vale Llegamos Contras con el Mercader Acabamos la misión Misión principal Ahora mando Discusión sobre los derechos De comerciantes Ya estaría Vamos a ver Juegazo de gráficos Muy buenos También Vale Nos vamos Con Pargelini Mata a Gluton Y Menores 3 Y Mata a Gluton Y Medianos 2 Vale Vamos a cazar Y creo que en unos 20 25 minutos Lo paro O sea Y lo subo Me mole Este juego Bastante Es un juegazo Black Diesel Más que también Obviamente Puede ser Equipos de 3, 4 Creo que 5 Jugador Entonces es más Si tienes gente Que juega El juego Con amigos Te la pasas Mucho mejor Eso es un punto Muy hecho Ese sería Un punto muy bueno Gente que juegue Los mismos Juegues tú Entonces estaría Wey Yo subo Lo que me divierto El canal Y estaría Implemento Lo por hobby Y ya está Y voy a hacer Es un juegazo Que se va a venir Haces Escribe Valhalla Que salió Salió ayer O sea Realmente Saldría hoy A las 12 Pero de ayer Ya lo empezaron a subir Los que Lo Lo separaron Pero él sale Para todo Ya Para todo Vale Ahí tenemos Una persona Los que te aparecen Con hombre azul Son personas Jugando También Haciendo misiones Bueno Bien Estos Super ganas Sapos Vale Entramos a la zona Donde hay que empezar La cacería Activo de la misión Este tipo No es Eeeh Creo que ya lo hice Lo que pasa es que Aquí hay demasiado Tu casa Tu casa Tu casa Vamos a dar Vamos a dar Esquipo de invocar El espíritu Ya no sé Que él responde Lo aventado Lo aventado Ahora si nos da chance De invocar el espíritu Vale El espíritu Para que nos dé la misión Ya estaría A ver Ok Esto es tipo No te atacan Si no nos atacan Va Ya está Vale Misión Bueno Bueno No vamos No vamos No se si me ataque Juramos Y ahora si vamos a movernos al punto Que estaba viendo las misiones No me ataque No me ataque Si por favor Esto va por saco Tío Déjame en paz A ver si me dejan moverme Ok Necesitamos salir De esta cueva Para que me sale O que saldríamos ¿No? Aquí salimos Vale Ya estaría Vale Aquí no hay enemigos Ahora si Déjame moverme A la misión La cadena Acepto Movera Ok Hay que activarla Con el espíritu Vale 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 Ya estarían las dos misiones Hombre La misión Regalo De la oscuridad Y de la terapia Oscura Ya estaría La oscuridad Y de la terapia Oscura Ya estaría Vale 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 Nos movemos De nuevo Bastantes cosillas recién en el inventario Checamos Misión Checamos misión Ok Ok Ya estaría vale vale vale, ya estaría, transmisión y hemos completado como mi misión, nueva misión o el blanco, ya estaría curso, salimos y ya está, bueno nos han dado una cantidad de cosas que flipas a ver como tenemos el inventario personaje, inventario bueno, lo tenemos full pero nos han dado bastantes cosas, ojo piedras, bueno, bueno, tenemos para aumentar, aquí es piedra oscura dice que, si el refuerzo falla disminuirá la velocidad máxima en 5 vale el refuerzo falla disminuirá la velocidad máxima en 5 piedra oscura se reducirá en 2 puntos por otro lado el refuerzo fallido, ok no tendría por qué fallar entonces tienen estos niveles 50 para hacer esto vale, nos han dado varias cartas, oh es que hay vale, tenemos algo aquí vale, antes de decir, necesito si lo puedo abrir entonces tendrás vale, ya estaría dice, no se puede usar si hicieron aspecto que cambia la apariencia de tu persona vale, pues vamos a explicarlo cuando se equipe este feto ya no se puede estar en el mercado no importa no importa estaría simplemente cambia nuestra apariencia de personaje o antes y botas y ya está acá tenemos aquí otro normal aspecto vale, nos dan piezas aquí podemos cambiar nuestra apariencia vamos a decir aspecto, ya estaría volcamos otra vez el inventario y les vale nos decir aspecto lo vamos a ver personaje inventario volcamos el aspecto vale, entonces abrimos creo que se ha venido honor en el casco dover honor en el moda dover honor en el casco dover vale, es el mismo es el poder ¿qué es este? vale equipamos este equipamos guante y equipamos armadura vale, está bien ok pintura aquí no tenemos ninguna pintura tenemos un regalo inventario, cantidad ok, esto te da más desbloqueo casillas nice, nice vale nos damos blues equipamos pergaminos ya después lo podremos usar más y vamos a ordenar esto vale, ya estaría tenemos una llave de plata quedó brillante tenemos lingotes de oro estos los podemos llevar lingotes de oro de los bancos de los ciudadanos ok vale pues ya estaría hay cosas que podemos abrir en cofre siempre aquí no tengo que ir a un lugar especial vale, vamos a dónde es ¿qué tal far? vale, pues me dice que vaya otra vez adentro acaba con los glutones ok otra vez, nueva misión hay que eliminar a los grandotes este, vamos 23 minutos ok vamos a hacer esta misión y aquí, para allá vamos a aportar vamos con los glutones grandes vamos al punto avanza avanza aquí hay un glutón grande ¿qué pasa, tío? 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 bueno, 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 bueno vale, esos tipos de loot de ellos es cristal vale, pero es que lo que tengo que matar son este, ¿no? el tocho vale y acaba con los glutones mutantes es este, ¿no? vale tenemos otro tenemos otro ¿qué pasa, glutón y motante? ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? mira rápido mira rápido hay hielos bastantes, ¿eh? puede ser que quienes hacen este otro o no tenemos otro par green de estos su casa volvemos ya le encontramos a los grandotes aquí hay un glutón ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? ¿qué pasa, tío? ¿todo bien? 4 de 5 y a ver si encontramos a otro por aquí ya nos regresamos tendría que haber estado respawnear ya el otro también un gran gustador aquí, ¿no? acá es otro de combate obtenido tiene que reventar al bueno, bueno, bueno esto es un revista acá aquí está otro y ya estaría el último de la misión de la misión vale espíritu oscuro estamos en la misión la acabamos espíritu oscuro está muy loco aquí está el de agua vamos a ver bueno, nada vamos a hacer aquí está el de agua gente 30 minutos es que me emociona me emociona mucho el juego encuentro al objeto brillante dentro de la cueva ok ahí está bien creo que estos se atacan vale estaría estaría voy a continuar principal curso y si el origen del agua ahora mata el grupo del glutón dentro del agua vale 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 está por casa uno de 30 vale hay que eliminar a todos cuesta cuesta eh ok vale truque a todos hay que eliminar Vale, tengo que eliminar a todos, por favor, vamos por parte. 9... Vale. 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 Vale, terminamos. Consulta la ventana de misiones. Ya estaría. Misión completada. Ya estaría. Nueva misión. Ya estaría en curso. Está bien. Vale. Vamos a irnos de aquí. Si tenemos un nuevo equipo, no me había dado cuenta. Pero vean, está bien guay. Brillo y todo. Vamos gente donde nos están mandando. Y aquí dejaremos el gameplay. Simplemente quería mostrar un pedacito de Black Desert. Como matamos al MPI del científico loco. Y un poquito más de... Ahora estamos en SP. Segundo. SP al 100. Vámonos, ¿no? Nada, gente. En esto nos despedimos. Mejor nos despedimos aquí, ¿no? Voy a hablar con Greg Corrida en el Kaplan. Vale. Hablamos con él y así lo dejamos. Y ya cuando enfrente a otro MPI traeré el gameplay también. Que me gusta matar a los jefes. Y traer a los MPI. Ay, comenta, comparte Black Desert. No le voy a mostrar el siguiente. Gameplay. Pero llegamos rápido, ¿no? Me mola mucho el juego. Flipo con este juego, entonces... Así es que de Valhalla lo estoy gozando. Ya empecé a grabar, pero no. Tenemos una zona segura, nice. Vamos con Greca de... Girna. ¿Qué pasa, chaval? ¿Todo bien? Vale. Estaría la misión. Terminamos. Y sin nombre de la misión. Negociación tortada. Vale. Avanzamos. Y nueva misión. Nueva misión. Los formadores entre los trabajadores. Vale. A esta gente, like, comenta, comparte, suscríbete al canal. Nos vemos hasta el siguiente, eh. Gameplay. GG.